Señor, tú eres, dígalo, aleluya, más importante, denle gloria al Señor, levanta su voz, aleluya, la persona más importante, aleluya, rey de reyes, rey de reyes, aleluya, es aquel que mi vida cambió, rey de reyes, señor de señores, es aquel que mi vida cambió, yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar, para que crezcas tú, y cada día seré, más como tú, de nuevo, yo quiero más de ti, aleluya, y habitar en tu presencia, venguar, para que crezcas tú, y cada día seré, más como tú, que planta mi corazón, que planta mi vida, te entrego mi voluntad, a ti, todo lo que soy, señor, todo cuanto tengo, es tuyo, quiero menguar, para que crezcas tú, que planta mi corazón, dígalo, aleluya, para que crezcas tú, y cada día seré, más como tú, y cada día seré, más como tú, quiero menguar, para que crezcas tú, todo lo bueno que tengo, lo he recibido de Dios, Y ha dado todo en su gracia, y ha dado todo en su amor, todo lo bueno que tengo. Y ha dado todo en su gracia, y ha dado todo en su gracia, y ha dado todo en su gracia. Y ha dado todo en su gracia, y ha dado todo en su gracia, y ha dado todo en su gracia. Y ha dado todo en su gracia, y ha dado todo en su gracia, y ha dado todo en su gracia. Y ha dado todo en su gracia, y ha dado todo en su gracia, y ha dado todo en su gracia. Soy feliz, muy feliz, porque Cristo me salvó. Soy feliz, muy feliz, porque Cristo me salvó. Soy feliz, muy feliz, porque Cristo me salvó. Amén. 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 Usted que es un escogido, su historia no acaba aquí Usted puede estar llorando ahora, pero mañana irás a sonreír Dios te levantará de las cenizas y del polvo Dios va a cumplir todo lo que Él ha prometido Usted verá la mano de Dios, te exaltará Quien te vio a ti hablar, dirá que tú eres un escogido Y dirá que no sé, que es un para vencer Que ya sabía porque tú siempre tuviste las ganas de vencedor Y que si Dios está en ti, nadie lo puede impedir Entonces tú verás cumplir cada palabra que el Señor te habló Quien te vio pasar la prueba y no te ayudó Cuando te vea bendecido no lo va a entender Va a estar desde lo lejos solo contemplando Te mirará y verá esos brillando en tu cel Él sabe en tus pensamientos qué vas a decir Y Dios cómo vale la pena siempre ser fiel La verdad es que mi prueba tenía un costo amargo Pero mi victoria hoy tiene sabor de miel Tiene sabor de miel Tiene sabor de miel Pero mi victoria hoy tiene sabor de miel Dios te levantará de las cenizas y del polvo Dios va a cumplir todo lo que Él ha prometido Usted verá la mano de Dios Te exaltará quien te vio a ti hablar Dirá que tú eres un escogido Y dirá que usted pasó para vencer Que ya sabía por qué tú siempre tuviste cara de vencedor Y que si Dios está en ti, nadie lo puede impedir Entonces tú verás cumplir cada palabra que el Señor te habló Oh, oh, oh ¿Quién te vio pasar la prueba y no te ayudó? Cuando te veo abendecido no lo va a entender Va a estar desde lo lejos solo contemplando Te mirará y verá esos brillando en tus cel Él sabe en tus pensamientos qué vas a decir Y Dios cómo vale la pena siempre ser fiel La verdad es que mi prueba tiene un gusto amargo, pero mi victoria hoy tiene sabor de miel. Tiene sabor de miel, tiene sabor de miel, pero mi victoria hoy tiene sabor de miel. hoy tiene sabor de miel pero mi victoria hoy tiene sabor de miel mi victoria hoy tiene sabor de miel tu victoria hoy tiene sabor de miel tu victoria hoy tiene sabor de miel no sabe lo que hace él no llega tal vez él no se equivoca él está en conmigo no sabe lo que hace aún es inexplicable él es incuestionable cuando algo en ti determinó Dios sabe lo que hace él conoce los tiempos no pierdas la esperanza él está en control Dios sabe lo que hace aunque tú no comprendas él es tu fortaleza en tiempos de aflicción Dios sabe lo que hace Dios sabe lo que hace cuando algo nacer cuando algo nacer Dios sabe lo que hace cuando en la vida cambió suceder con algún propósito él lo permitió Dios sabe lo que hace Dios sabe lo que hace decir aunque tú no comprendas Él es tu fortaleza el de tu fortaleza en tiempos de aflicción Si esto es algo que yo tengo que pasar, nuevas fuerzas él me dará Aunque tiemble la tierra y se echen los montes a la mar Aunque yo no comprenda lo que tengo que pasar No peleo, no cuestiono, no pregunto porque Dios sabe lo que hace Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza Él está en control, Él sabe lo que hace Aunque tú no comprendas, tienes tu fortaleza En tiempos de aflicción, Dios sabe lo que hace No peleo, no cuestiono, no pregunto porque Dios sabe lo que hace Dios te bendiga